Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestime tus besos, me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré el libretón De repente llega un beso, toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una bella atraparte no lo hagas peor Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarte el aliento Y obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir, y ordenale a tus manos no tocar mi puerta Y va a ser mejor si no se enteran que está abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir, y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque esto de ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto jamás funcionó Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una bella atraparte no lo hagas peor Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarme el aliento Y obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir, y ordenale a tus manos no tocar mi puerta Y va a ser mejor si no se enteran que está abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir, y olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y no quiero que vuelvas ni un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarme el aliento Y obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir, y ordenale a tus manos no tocar mi puerta Y va a ser mejor si no se enteran que está abierta Y aunque al final no tenga todas las respuestas Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Quédate aquí Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas